hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión les voy a traer un tutorial rápido de cómo descargar canciones de youtube directamente de youtube a tu celular android pero ya convertidas en mp3 para que no te preocupes de estar descargando después convirtiendo y también sirve para descargar los vídeos completos ya sea en mp3 o el vídeo completo así es que vamos con el tutorial bueno pues les voy a dejar en la cajita de descripción el link de descarga de la aplicación para que ustedes nada más le piquen no tiene acortadores ni nada directamente es de mega ustedes le pican y lo pueden descargar automáticamente así es que yo ya lo descargué nos vamos a archivos voy a local memoria interna y descarga obviamente ustedes lo van a buscar donde tengan la carpeta de descarga en mi caso la tengo en download y la carpeta se llama o el archivo se llama vídeo de si tú ya conoces esta aplicación amigo pues ya sabrás cómo se utiliza pero si tú estás en este vídeo porque quieres saber este pues aquí te enseño cómo la tienes que usar la desinstalo digo la instalamos esperamos a que se instale completamente recuerda ya te traje el link de descarga para que tú no tengas que estar buscando ni nada ok finalizado lo vamos a abrir solamente lo vamos a abrir para que quede la aplicación abierta y cabe aclarar que en el tuyo va a ser mucho más fácil que detecte las descargas a una vez que esté que tú le des en descargar pero como mi celular o el celular donde estoy grabando es una versión un poco anterior disculpen las campanas amigos y estoy grabando a las seis de la mañana ya va a ser la misa pero seguimos con el tutorial que ya está abierta la aplicación y la vamos a cerrar nada más para que no la tienes que esto no lo tienes que hacer cada que tú abras la aplicación es nada más la primera vez que lo instalas y después lo quitas completamente y nos vamos a ir a youtube a descargar una canción por ejemplo vamos a ver fuentes de ortiz ok para que ustedes vean que se descarga cualquier cosa ok ya sea que tú te metas a ver el vídeo directamente te metes a ver directamente lo pausamos por aquí del copyright ya saben y lo único que tienes que hacer es que si tú estás viendo un vídeo esta aplicación va a quedar abierta pero si tú estás viendo un vídeo solamente le tienes que dar en compartir una vez que te gustó le hacen compartir otros celulares lo detectan automáticamente como te digo y luego te sale el link de descarga este esta versión no así es que no de la aplicación sino de la versión del android que tengo aquí aquí me sale la aplicación que se llama descargar recuerden que es como si fuera un youtube en negro descargar y mirar le damos ahí y este es este lo bueno de esta aplicación que te lo deja descargar te saca los link de descarga ya sea en para que tú lo veas en vídeo por si quieres descargar algún vídeo y verlo después directamente lo descarga tu celular aquí dice que está en mp4 en m4 a que son este todas las descargas en mp3 pues en en audio m4 a que es la mejor calidad de mp3 y mp3 y acá abajo vienen las descargas que no es el tutorial pero tomos te lo digo de una vez y puedes descargarlo en las versiones que estén disponible el vídeo así es que podemos descargarla en mp4 como vídeo para verla en 1080p que es hd full hd mp4 también 720p que es hd y pesa solamente 21.1 megabytes el de arriba 60,7 megabytes así es que tú puedes escoger descargarla en vídeo pero como el tutorial es para descargarlo pero por mp3 solamente es salen estas tres opciones si tú quieres una muy buena calidad descargarla en m4 a yo la voy a descargar en mp3 pero el que el archivo que pesa más que es este de 256 kilobytes por segundo nada más le damos lo tocamos y comenzar descarga así de sencillo aquí abajito nos apareció que empieza la descarga y eso es todo lo que tenemos que hacer cracks lo único que tenemos que hacer para confirmar que se está descargando o que se descargó se descarga rapidísimo solamente nos vamos a ir a la aplicación yo la tengo por acá nos metemos a la aplicación esperamos a que se abra aunque ya estamos ya estamos en la aplicación nos vamos a ir la flechita que se aparece aquí arriba en la parte de arriba de descarga esa flechita que parece que está descargando y nos metemos ahí como vemos ya no sale de esta parte de acá una palomita en verde que significa que ya se descargó la canción si por si tú quieres saber si se descarga y tú le bajas aquí y te aparece si se cuánto lleva de descarga pero se descarga rapidísimo menos de la descarga y la convierte y es exactamente en mp3 está descargada en mp3 como ven ustedes lo pueden dar en abrir y escucharlo yo no lo voy a hacer por motivos del copyright pero les voy a mostrar dónde queda en qué carpeta queda por si ustedes lo quieren buscar directamente en su carpeta ya sea que le salga este de archivos le dan en audio y ahí sale mire edmaverick fuentes de ortiz como pueden ver están mp3 pero yo les voy a enseñar directamente cómo buscarlo local memoria interna y nos vamos a la carpeta que dice vídeo de él y ahí sale miren ahí sale la canción y así es la forma que tú puedes descargar directamente de youtube así de rápido también te puedo enseñar de una vez cómo descargar las canciones y por esa aplicación pero por masa directamente por muchas instituciones cargar muchísimas canciones lo puedes hacer de esta forma te metes a la aplicación no es necesario quitar los anuncios lo que le damos hacia atrás y vamos a ponerle por ejemplo en youtube ok le ponemos ahí en youtube porque se reproduce pero ya estamos en youtube y le vamos a poner por ejemplo reggaeton reggaeton 2020 ok y ahí nos va a salir todas las canciones que hay en reggaeton y lo que tenemos que hacer para descargarlas solamente es seleccionarla por ejemplo miren por ejemplo si quiero descargar que se yo está mal mes pero aunque se había trabajado disculpen solamente la tengo que tocar la bolita y ya se selecciona la canción si quiero esta esta y así sucesivamente todas las canciones que yo quiera miren así la voy seleccionando y ya que quiera ya que esté de acuerdo cuántas canciones quiero quiero todas esas o que entonces tocamos la bolita azul que nos sale en la parte de abajo para indicar que se mande a descargar solamente la tocamos y pues aquí nos da un pequeño tutorial aunque aquí nos dicen cómo la descargamos en vídeo en 1080 a 720 480 360 pero también nos sale la opción de mp3 para que se vaya todo a descargar en friega le ponemos comenzar descarga y comenzar descarga ok en la parte de arriba aquí en la flechita nos aparece la las descargas que están activas y nos aparece el número de descargas nos vamos a ver y aquí empezamos a ver cómo empieza a descargar mira aquí ya está convirtiendo esta ya la descargó como pueden ver la está convirtiendo en estos momentos y así sucesivamente lo va a hacer con todas las canciones que tú quieras descargar por ahí y es todo lo que tienes que hacer amigo y también un truquito más un truquito más y si tú te da flojera estar eligiendo así busca una lista de reproducción como esta mira que dice que es lista de reproducción de 1.6 mil canciones nos metemos esa lista de reproducción y para no estar escogiendo una por una así que queremos que se descargue toda la tarde canciones solamente la vamos a seleccionar miren le ponemos aquí en la flechita de descarga y nos dice que solamente se pueden 100 vídeos pero no es así solamente seleccionamos el de la cantidad de vídeos que queremos que se descargue lo bajamos todo 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 hasta que nos marque la cantidad máxima es de 500 le ponemos 500 y le mandas en descargar y automáticamente aquí le cambias la a que quieres que se descargue mp3 y le mandas en descargar y eso sería todo amigos pero yo no lo voy a hacer porque si no se me traba el celular ahorita ya se están descargando todas estas miren qué rápido qué rápido va vean ya vieron y eso es todo amigos ya sea que lo descargues directamente por la aplicación de youtube o por medio de su aplicación pues esto sería todo por el tutorial de hoy si te gustó suscríbete al canal dale like activa la campanita para que te lleguen más notificaciones para vídeos como este y sin más me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye